Bueno, estamos utilizando una HDS 16 Carbon y os vamos a mostrar cómo activar el Genesis Light en vuestros equipos, tanto el ITTI como HDS, tanto generación 3 como Carbon. Bueno, es muy sencillo. Una vez que ya tenemos actualizada la máquina, bastará simplemente con hinos a la opción de carta. En la opción de carta tenemos un mapa base, como veis tenemos aquí el track del recorrido, no aparece ahora mismo en Genesis Light, no lo tenemos activo y bastaría simplemente con hinos a la opción de menú. En la opción de menú tengo la opción de superponer, la tengo desactivada, me voy a la opción de superponer y una vez que le dé la opción de superponer, como veis, una vez que ya lo tenga actualizado, me aparecerá en la opción Genesis Light. Bien, pulso en la opción Genesis Light y directamente me aparece dentro de lo que es el track automáticamente el recorrido del Genesis Light. Esto es fantástico, la verdad es que poder generar la batimetría en tiempo real, el mapa de contorno de lo que es el embalse o el fondo marino, es un avance increíble dentro de los equipos tanto Lowram como Sinrad. Bueno, dentro de las opciones que tenemos del Genesis Light os voy a explicar cada una de ellas. Nos vamos a la opción de menú, nos vamos a la opción de opciones Genesis Light, cuando activamos el Genesis Light evidentemente aparecerán las opciones de Genesis Light. Dentro de opciones de Genesis Light tengo la opción de transparencia, lo que hace la opción de transparencia es poner con más grado de opacidad o menos opacidad lo que es el Genesis Light sobre el mapa base, es decir, vamos a ver las líneas de contorno más difuminadas o menos difuminadas dependiendo de la opción que utilicemos. En este caso, si decidimos poner un alto nivel de transparencia, lo que haremos será poner el Genesis Light transparente sobre el mapa base. Esto nos puede servir para ir comparando sobre un mapa, en este caso, que ya tengamos base. Como veis, las líneas de contorno se han vuelto más opacas, más difusas y con un nivel de transparencia mínimo, como veis, automáticamente se ven perfectamente visibles. Dentro de lo que son las opciones de contorno, el intervalo de contorno, bueno, esto es una opción muy útil. Nos va a servir evidentemente para poder ver perfectamente dentro de las curvas de Beatimetría el relace del terreno. Si las líneas de contorno están muy juntas, perfectamente vamos a apreciar lo que son cambios bruscos de profundidad o alzados del terreno. Si en este caso utilizamos unas líneas de contorno o un intervalo de contorno mucho más bajo, no vamos a poder apreciar evidentemente lo que es el tema del realce del terreno. Bueno, a mí particularmente me gusta llevarlo en modo alto, aunque las líneas de contorno estén más juntas, pero directamente voy a poder apreciar donde se produce un cambio brusco de profundidad. ¿Veis? Cuando las líneas de intervalo o la línea de batimetría están muy juntas, nos va a mostrar perfectamente donde hay un cambio brusco de profundidad. Cuando las líneas están más separadas significa que es un fondo plano. Bien, más opciones que tengo dentro del Genesis Life, bueno, pues tengo las opciones de sombreado. Dentro de sombreado, si usted está utilizando la opción de sombreado de profundidad, lo que va a hacer es que a más profundidad me va a dar un color mucho más oscuro. A menos profundidad me va a dar un color más claro. Bien, particularmente me gusta llevar esta opción, la de sombreado de profundidad, ya que automáticamente me va a determinar por cada capa de agua de un color determinado. Así sabré cuáles son las zonas más profundas o menos profundas. En fin, tenéis una serie de opciones que podéis ir probando. No afecta en nada lo que es la configuración de la máquina. Podéis cambiar cada una de las opciones y poder ver perfectamente en tiempo real cómo cambia evidentemente el interfaz gráfico en función a las opciones que estemos manipulando. Bueno, eso es todo. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!